¿Usted sabe por qué nadie la cuestiona? ¿Por qué el otro tampoco quiere que lo cuestione? Entonces, de ahí se va pasando. Entonces todo el mundo está para cambiar. Y yo digo, ¿cuándo va a pagar? Tiene que haber una persona que no tenga compromiso con nadie. Por ejemplo, hay una de las ideas mías de siempre, que es conseguir que las embarcaciones que le incautan a donar con los investigantes se le den, ¿me entiendes? Una cooperativa a pescadores de Puerto Plata. Y por ejemplo, nosotros logramos que aquí, la escuela de Bellas Antes, eso ya tú sabes que está en esta colección de San Felipe, San Felipe. Ese es un bien patrimonial de plato. Y yo conseguí, con el Consejo Nacional de Drogas, que nos lo donaran vía un acta notarial, mientras esa persona estaba sometida a la justicia, al tal precio, y que ahí esté Bellas Antes. Esa casa fue la antigua casa de Rafael del Valle y de Paquita de Lejos. La vendieron y la persona dueña de esa casa está presa por el tráfico de drogas. Entonces esa casa está ahora Bellas Antes. Porque nosotros conseguimos con la dirección eso. ¿Por qué no conseguimos una embarcación para una cooperativa excelente que hay en Punta Rusia? Porque recién no iban a entregar la embarcación, se fueron a ver una embarcación por los Perón, con una serie de indocumentados, ilegales, y les digo, mira, entonces entregamos la embarcación a nosotros. Pero ya estaba a punto de ser entregada una nave para que los pescadores de Punta Rusia tuvieran en su cooperativa algo en que se debía pescar día a día y poder vivir de una manera más aceptable. Pero a mí lo que me preocupaba fue la sociedad. Pero si se hiciéramos un grupo vigilante de Puerto Plata, un patronato, y se hicieran varias cooperativas de pescadores, que somos una isla, no tenemos una empresa de pescado. No. Ahora mismo se le están cobrando a los pescadores por salir, a lo que tiene la empresa, salen 5% por el combustible. Un 5%, imagínate tú. ¿Cómo se hacen esa gente? Entonces no hay quien vea, idealmente, por el desarrollo de instituciones que dinamizan la economía. Cada barco que sabe pesquero de ahí, sale con 20, con 15 pescadores, que vienen con dinero para su casa. Entonces, son cosas que hay que sentarse, y eso es lo que estoy haciendo, consultas con diferentes sectores. Por ejemplo, yo propongo, quizá no es usted, no, pero te voy a dar, que el sector hotelero, cuando va a pagar el ITEBIS, que paga cada vez que compra bebidas, cada vez que compra comida, material gastable, cada vez que va a pagar el ITEBIS, le tengo entonces, de ese ITEBIS, que va a pagar un 5% en peso, un 40% en papeles, en bonos, para que tengan esos bonos en la mano, y puedan importar mobiliario nuevo, la modalidad nueva de aire acondicionado, que son los shillers, cada shillers le da aire acondicionado a 80 ventajadores, se economiza en energía, se economiza el trabajo, muchísimas cosas, pueden remozar su lavandería, sus cocinas, eso se va acumulando año por año, y que un 10% de ese ITEBIS que se paga, ya serían 50 mil pesos, nos estamos quedando de este lado, para la cooperativa de trabajadores de los que debemos, de hecho hay cooperativas, se le daría lo que la tienen, y mientras tanto se le pediría que formaran lo que no la tienen, ¿para qué? porque eso dinamiza, o sea, una cooperativa de los trabajadores pueden comprar inclusive, bueno, hasta vehículos, pueden hacer su casa, pueden pagar el beca a los hijos, pueden pagar las escuelas, préstamos para la salud, muchísimas cosas, entonces eso se puede ir acumulando anualmente, esos papeles, por ejemplo, de la cooperativa, que no pasen los 200 mil pesos, pues ¿qué se haría? que entonces, el obtenero le pagaría el estado con esos papeles, del 10% de la cooperativa, y le darían los 200 mil pesos entonces a la cooperativa, para que puedan ir engrosando, ¿verdad? esa cooperativa de capital, entonces, todas esas cosas son que se pueden ir haciendo, y no hay que dar una excepcionalidad, sino facilidades, facilidades, porque yo, y yo, y todo día un sector comunicador, perdón, que se interrumpa, diciendo que no se pueden ayudar los estereos, por eso lo estaban ganando todo, eso no es verdad, cada hotel que se cierra, son 400 familias que van a la calle, así es, el hotel no paga la energía más cara, el 1% de anticipo, sin saber cuánto se va a ganar, alguien que pagarlo, entonces, óyeme, hay cosas que uno tiene que ver, antes de hablar, hay que ver, aquí hay un turista, que viene, directo a su hotel, que es uno de las cadenas españolas, lo que vemos muchísimo, pero eso tiene un turismo vertical, tiene el avión, tiene los turistas, allá, y en España pueden deducir, el impuesto sobre la renta, cada vez que sacan turistas, de allá para acá, tiene los operadores, tiene las recursiones, todo, 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 entonces, no es lo mismo, que el que dominicano tiene un hotel, que no tiene la facilidad, aunque yo no estoy hablando, que se le hacía la banca, a los dominicanos, sino a todos, a todos, entonces, esa facilidad sería, para poder tener, esos papeles, un incentivo, un estímulo, de que del interés que pagan, se le dé un 40%, para que con esos papeles, acumulados mes por mes, ellos puedan importar, para renovar su planta física, o sea, es una facilidad, claro que sí, entonces, tenemos por ejemplo, el teleférico, que es tan bello, que no hay otro, en todo el calibre, y no lo promocionamos, no, para nada, para nada, yo estuve tomando una toma, allá en el teleférico, y es increíble, la falta de público, la falta de turista, ellos salen cada 10 minutos, pero, en cada vez que uno besó, foniculares, sube con 3 o 4 personas, y los, las tiendas que están arriba, yo no sé cómo está, no hay un brochure, un hotel, no lo hay, eso es real, no lo hay, hay que adecuarlo, hay que modernizar la oferta, del teleférico, poner la base más bonita, hacer un restaurante, que pide hacia la ciudad, que la gente pueda ir de noche, que sea del grupo, invertir en eso, tú sabes, hay un 100% de dinero, que el secretario del Estado del Turismo, le cobra a cada turista que viene, son 8 dólares, claro, que lo maneja de manera, a la canaria, porque no se rinde cuentas a nadie, entonces, algo que está tan bonito de arriba, remose todos esos baños, todas esas cosas que hay, una capilla bonita, para que la gente se case, en el teleférico, como hacen en Altos de Chabón, así es, entonces, muchísimas cosas que se pueden hacer, que no hay la idea, ni hay el deseo, para hacerlo más atractivo, que la gente de verdad le interese, que sienta deseo de subir, que le llame la atención, personas de este país, que podrían también, venir a los hoteles, con una oferta, un estímulo, para ir a visitar el teleférico, y eso resultaría en beneficio, de tener más empleo en el teleférico, de ponerlo a funcionar, y que se haría, coger fondos, para volver a, hacer esos jardines, con control a la era, tú sabes, ponerlo bonito, reactivar ese teleférico, como en mi niña, yo me recuerdo, que era fila, que había que hacer, para subir el teleférico. Se está deteriorando cada día, y realmente, no estamos haciendo, el joint venture, la oferta completa, de lo que es Puerto Marta, aquí tenemos también, el Templo de las Américas, que es un patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO, en cualquier país, que hay un patrimonio de la humanidad, se le da protección, se le cuida, hace dos o tres días, fueron, se reunieron allá, en la Isabela Nueva, o la vieja, que se llama Castillo, ¿verdad? Ahí este setembro, se han robado, todo lo del museo, ahí no queda nada, la iglesia tiene muy mala condición, o sea, que son cosas, que deben de gozarse, para que el país, sepa que tenemos ese setembro, de las Américas, y hacer excursiones, para visitarlos, y a quien beneficia eso, o al pueblito del año. Claro que sí, igual que los puente, como usted dice, para que todos esos, pueblos, y todas esas comunidades pequeñas, puedan tener comunicación, y puedan transitar, y llegar aquí, pero yo la escucho, y usted me disculpa, yo no soy una persona negativa, pero es que ya nosotros, no creemos en nuestro país, y yo pienso, que usted me está hablando, del país de la maravilla, y de una utopía, ¿en qué modo que le haga? se puede lograr, porque mire, doña Lili, usted me habla, pero déjeme decirle, usted me habla, de empoderar a personas, que sean las que custodien, que todos sus proyectos, se hagan, pero aquí hay un problema, que los líderes, de esos organismos, lo que hacen es, es negociar, yo estoy segura, el secretario del turismo, es una persona abierta, no es un hombre potente, como el antiguo, ni una persona, que no tenía, ni una idea, de lo que está haciendo, para que ir a negociar, con el turismo, secretario del turismo, yo estoy segura, que si tuviera una gente, que le hiciera propuestas, en ese sentido, lo aceptaría, yo estoy segura, que si, yo estoy segura, que hay personas, que me darían ese patrimonio, y estarían dispuestas, a hacer, a implementar, esa clase de cosas, por ejemplo, ese mismo sector hotelero, si ve que haya de compromisario, y que le diga cuenta, estaría dispuesto a invertir, en hacer esa cosa, como invirtieron, en el campo de gol, por ejemplo, que era un patrimonio, del banco central, lo que hay que hacer, por ejemplo, como me dijiste, yo de Montellano, ¿cuál es mi propuesta? Que el gobierno, absorba la deuda de banquita, que se coja un préstamo, con un seguro, por cinco años, en un banco privado, con un seguro, del mismo impuente que está ahí, ¿verdad? Y que se le dé a los colonos, y a una compañía, que sepa de caña, extranjera, o nacional, porque no por hace el año, que se veía el bonito ahí, no sabían nada de caña, lo que eran fabricantes, de maquinarios, excelentes fabricantes de maquinarios, y realmente, un esfuerzo, pero fracasó, por muchísimas cosas que no había en el caso, pero, ¿qué habría que hacer? Hacer eso, inclusive también, internaderos, en Montellano, hay un terreno óptimo para eso, en el terreno de caña, que se podía hacer, entonces, pero primero, que ese ingenio, lleno de equipo, que se está cada día, que es la única fuente de trabajo, de esa comunidad, pero, realmente, como usted dice, no es tan... Pero que no hay quien haga propuestas, nada, con verdadero, con verdadero sentido, y por eso yo propongo, y hago la propuesta, de que me permitan ser la senadora, de Puerto Plata, que me presten su voto, inclusive gente, así dice en mi vehículo, préstame tu voto, que me presten el voto, que me den el apoyo, ¿para qué?